¿Listo? Listo, profe. ¿Le vas a compartir? ¿Listo? Ah, ¿no está compartiendo la pantalla todavía? Pues, porque lo acabé de exaltar. Le ponemos la pantalla 1, ¿cierto? Donde tú veas lo que vas a presentar. O le puedes poner. O sea, tengo el Excel aquí. Compartir este Excel. Dale pantalla. Dale doble pique en la pantalla. Listo, profe. Ok, muchas gracias. ¿Me deja el lojita? Ya me iba a llegar. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Señora, ¿qué pasó? Ah, pero yo sobre el producto. Al norte a final. No, en la fórmula. Ah, ya miramos. ¿Parece? Es. Al final para poder estar aquí el tema. Listo. Bueno, entonces. Vamos a seguir con nuestra actividad. O sea, entonces tenemos ahora el tema del flujo de caja. ¿Qué es un flujo de caja? A ver, ¿qué es un flujo de caja? ¿Qué se refiere? Si buscan en Google, ¿qué creen ustedes que es eso? ¿Qué es un estado financiero? ¿El estado financiero? Que refleja cómo está fluyendo de pronto la caja. O sea, la misma palabra le dice cómo está el proceso del efectivo. Correcto. Sí, eso es. Muy bien. Cómo fluye, cómo se está administrando la caja en una empresa, en una entidad. Eso es. Muy bien. ¿Y a qué conduce un flujo de caja? ¿Para qué servirá? ¿Para qué sirve? Para hacer las ventas y... Señora, señor. A ver, la niña primero, que no la escuchamos. Para mirar qué dinero ingresa y qué dinero sale. Eso es, eso es. Eso es un flujo de caja. Plata que ingresa, plata que sale. Eso es, un flujo de caja. ¿Ustedes han hecho flujos de caja? ¿Ustedes han hecho flujos de caja? ¿Cómo cajero hace uno eso, no hace esa función? Señor. ¿El que es cajero en un autoservicio hace esa función, cierto? Es cajero. Pues no es que haga flujo de caja, sino recibe dinero, o recibe cheques, o recibe... ¿Qué o sí de caja? ¿Pero ustedes han hecho flujos de caja? Yo sí, pero ya nadie. Ya sí, no, pero no. ¿Nadie más? ¿Quién más ha hecho flujos de caja? Pues ustedes son unos mentirosos. Todos los días hacemos flujos de caja. Todos los días. ¿Verdad? ¿Ustedes tienen un sueldo? ¿Hay personas para traer? Sí. ¿Ustedes tienen un sueldo? ¿Trabajan ustedes o no? ¿Ustedes trabajan? Eso creemos. ¿Tienen un sueldo? ¿Qué hacen con el sueldo? Administrarlo. ¿Qué es eso? ¿Un flujo de caja? ¿Lo que hacen con el sueldo? ¿Plata que les ingresa? ¿Qué la hacen? Pagan arriendo, pagan servicios, pagan cuota de vivienda de un vehículo, de una moto, pagan educación, compran cosas. Se la tiran, se la gastan, la invierten, viajan, van a cine, van a rumpiar, van a conciertos. Todo eso es flujo de caja. Plata que entre, plata que sale. ¿Ok? Entonces, esos son ustedes un flujo de caja. Eso es lo que hacemos todos los días con un flujo de caja. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el flujo de caja de la empresa del proyecto. Entonces, ahí tienen ustedes en pantalla, van a ir copiando esas formulitas, perdón, esas formulitas no, esos datos, flujo de caja, método directo, y vamos a diligenciar esos datos. Van a ir copiando ahí los datos, flujo de caja, método directo. ¿Qué es eso? Gracias. 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 Bueno, listos. Vamos a ver, entonces, que si no han terminado ahorita, cuando vayamos a ir mirando, lo van a ir copiando. Entonces, vamos a mirar ahí los datos que tenemos, a ver qué es lo que significa y qué es lo que vamos a hacer. Pues aquí, junio 4 de 2022. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El flujo de caja, como ustedes vieron ahí lo que han copiado, se compone de varias partes. Hay un flujo de caja operacional, en la primera parte. Hay un flujo de caja de inversión. Hay un flujo de caja libre. Hay un flujo de caja de financiación y el saldo final en caja. Entonces, vamos a diligenciar cada uno de estos datos. ¿Qué se hace para esto? Con la información de todo lo anterior. Por eso es importante. Yo ya les subí incluso las pautas de este producto, ya las tienen allá. Pautas para el flujo de caja, ya están allá. Les digo ahí en las pautas y les resalto ahí en color. Los que tienen todavía pendiente por corregir, corregir, ajustar productos anteriores. Si no lo han hecho, lo deben ajustar. Sobre todo en la mano de obra de estajo. Todavía hay productos y hay cifas que no los han corregido. No lo han entendido, lo han repetido en cada tutoría de a dos veces. Ok. Entonces, tienen que corregir eso, por favor. Los que les falta por corregir, tienen que primero corregir. Porque si no corrigen allá, de ahí en adelante les queda todo mal aplicado. Porque ese producto está sin hacerle los ajustes. Ok. Entonces, una vez corregido lo anterior, principalmente en eso, de la mano de obra de estajo. Y si hay otras cositas que hayan que corregir, yo se las he dicho en los otros productos. Aquí le quedó mal, o aquí está mal esta suma, o aquí no debe ser así. Yo les he dicho ahí cómo es. Bueno. Entonces, vamos a diligenciar los datos. Entonces, aquí es. Entiendan, por favor, que aquí es plata que entra y plata que sale. No es como en el anterior estado financiero, que aquí son las ventas. Aquí se hicieron las ventas y no supimos si la venta le entró la plata o no. Se vendió. Una empresa vende tantos millones, tantos pesos. Ingresó la plata, no sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Con el flujo de carga. ¿Cuánto ingresó y cuánto no ingresó? Entonces, ¿qué se necesita para el ingreso por ventas? Del período y del período anterior. Se necesita el período de cobro. Cada cuánto vende a crédito. ¿Cómo son las ventas a crédito de la empresa? O todo lo vende de contado. En este caso, estamos vendiendo a crédito. En los productos que ustedes tienen, también los están vendiendo a crédito. Entonces, para que ustedes sepan. Aquí, entonces, vamos a utilizar los días de cobro. Días de cobro. Los mismos días que hemos hecho con el producto. Igual. Les digo acá. Días de cobro. Por fuera. Aquí del año 1 y del año 2. Igual a los días que tenemos por aquí. Cuando definimos. Aquí están. Días de plazo para el cobro. Cartera comercial. Cuando hicimos lo de inversiones. Inversión fija. Inversión corriente. Cartera comercial. Cuentas por cobrar a clientes. Establecimos unos días. Esos son los días en que vamos a cobrarle al cliente. 35 días. Entonces, con estos días de cobro. 35. Vamos a calcular aquí los datos de ingresos por venta del período. Y del período anterior. Año 1. Esto no es sino ponerle lógica. Póngale un poquito de lógica. Y verá que eso no son fórmulas de. De ninguna dificultad. Igual. ¿Cuánto ingresa entonces en el año 1? Pues va a ingresar. Lo que vendió en el año 1. Las ventas del año 1. Ventas del año 1. Menos. Menos. Las ventas del año 1. Lo que vendió en el año 1. Menos las ventas del año 1. Por. Por. Los días de cobro. 35. En este caso. Sobre. Los días del año. 360. Que por aquí los debemos tener escritos. Para no escribir ahí siempre en fórmulas. Números. 360 días. No. Eso sigamos escrito. Bueno. Coloquémoslo por aquí. Yo lo voy a tener por aquí arriba. En lo primero. Listo. Buscamos por aquí los 360 días del año. Que es que Excel para ponerse una. Escribirle datos. No es lo conveniente. Aquí está. 360. El primer producto. Cuando dijimos cuántas unidades íbamos a vender. Los días del hectáreo. Y los días del año. Sobre 360. 60. Entonces. Observen. De los. De los. 800. De los. 490 millones. Que vende. Que vende. Ingresan. 442 millones. En el año 1. No ingresa todo. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que vendió. En el año 1. Menos las ventas del año 1. Por los días de esos cobros. Sobre 360 días del año. Dejamos fijo. Para esta fórmula. Para poderla copiar en el año 2. ¿Qué dejan fijo? ¿Qué mantienen igual? Los días. Los días. Los días. Los días de cobro. Este E371. Que son estos días de cobro. Le colocamos F4. Que cuando la vayamos a copiar. Nos aplique esos. Y los días del año. B18. También lo dejamos fijo. F4. F4. Y con estos dos. Ya podemos copiar en el año 2. Y ahí queda. Lo que ingresa en el año 1. Lo que ingresa en el año 2. En el año 2. ¿Cuánto vendía? 523 millones. ¿Cuánto ingresa? 472. Entonces no ingresa todo lo que vende. ¿Por qué? Porque está vendiendo a crédito. A plazo. Ahora viene debajo. Recaudo ventas periodo anterior. ¿Cuánto se recauda el periodo anterior en el año 1? ¿Cómo sería el recaudo ventas periodo anterior del año 1? Recaudo ventas periodo anterior del año 1. Profe, ahí pues como no estuvo en ventas anterior, cero, ¿no? Correcto, Jesús María, cero. Ahí no hay periodo anterior, cero. Sí, como es una empresa nueva ahí. Es correcto, Jesús María, eso está muy bien. Pero no hay recaudo del periodo anterior, ¿qué? Año cero no hubo ventas. ¿Y cuánto ingresa en el año 2 de recaudo del periodo anterior? El año 1. El ingreso de ventas. Los 530 millones, ¿no? Ah. No, creo que los 490. Los 4... Cuatro. Sí, los 490. Ahí ingresan en el año 2 los 490. O sea, en el año 2 ingresan 472 y 490, 800 millones. El valor que está en el año 1, 442, ¿no? Se ingresan 472 de ingresos y 442 de este año. O sea, 800 millones. Ponganle lógica. Usted vende cuánto ingresó en un año y cuánto ingresa en el otro año. Ponganle lógica, eso es puro sentido común. Aquí no se necesita ser un experto ni en matemáticas, ni en finanzas, ni en contabilidad, ni nada. Van a montar ustedes un emprendimiento y ustedes tienen una empresa. Vende empanadas, vende dulces, vende caramelos, vende bolsos y dan crédito. ¿Cuánto ingresa en un año y cuánto ingresa al otro? A ver, a ver, a ver. Está diciendo, recaudo por ventas del periodo anterior. Recaudo por ventas del periodo anterior. Estamos en el año 2. Rafa, ahí nos quedan las 14.000 unidades que vendió en el año 1. No, 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 no. Unidades no, Jesús María. No, no, sí, pero digamos. No. ¿Las ventas del año 1? ¿Las ventas del año 1? Otra vez, eso ya me lo han dicho. Otra vez, las ventas del año 1 es... Si yo coloco aquí las ventas del año 1, 4.90, entonces en el año 2 ingresan 400 más 400, 800 millones. Mejor dicho. Eso no es cierto, ¿no? No, 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 no. Estamos hablando de utilidad. Las ventas, 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 ventas. Oigan, los veo pero bien perdidos. Tan pero, mejor dicho, en la nube. Estos empresarios ya van a quebrar la empresa antes de empezar. Virgen Santísimo. Pues, ¿cuánto ingresa? Igual. Lo que vende en el año 1, menos, menos lo que ya ingresó en el año 1. Lo que vendió en el año 1 fueron 490 millones. Y ya le ingresaron 442 millones. ¿Cuánto quedó por ingresar esa resta? ¿Cuándo se las van a ingresar? ¿Cuándo se las van a pagar? En el año siguiente. Entonces, al año siguiente ingresan 47 millones. Y al sumar 47 más los 442 del año 1, dan los 490. No podemos tener más ventas, más ingresos que lo que venden, ¿no? ¿Y por qué entonces aquí están estos 472 del año 2? Porque esto es con respecto a las ventas de este año. Aquí no ingresaron los 523. Entonces, 523 menos 472 quedan haciendo falta unas ventas por ingresar. ¿Cuándo ingresan esas? En el año 3. Y así sucesivamente. Cada año. Va quedando un pendiente por ingresar. Muy bien. Entonces, ahora sumamos esos dos valores. Aquí nos da el mismo valor, 442, y aquí nos va a dar 520 millones. No puede ser 400 más otros 400, 800, no. No, no, no. Que me estaban diciendo que la venta del año 1, que es lo que ingresó en el año 1, no. La venta del año 1 menos lo que ya ingresó. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Aló? Muchachos. Allá, los de Málaga. ¿No vinieron? Feliz. Dulé. Sí, señor. Bueno, listo. Muy bien. Ok. Dale cuidado para que les quede bien todo. Ok. Entonces, esta es la plata que ingresa. Flujo de carga. Hagamos lo mismo con las compras. Pero en compras sí necesitamos definir unos días de pago al proveedor. Así como le dimos días a los clientes. Habrán unos días para pagarle al proveedor. Que el proveedor nos da plazo para pagar. ¿De acuerdo? Nos da unos días para pagarle al proveedor. Eso como no lo tiene. Yo en las pautas que ya le subí. Ya le dije allá. Aplíquenle tantos días del proveedor. Aquí vamos a establecer cuántos días. Vamos a decir que 50 días. El proveedor nos va a dar 50 días de plazo para pagar. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hicimos con las ventas. Ahora es con las compras. Compras de insumo, ¿no? Aquí no es compra de terreno. Ni compra de maquinaria. Ni compra de bodega. Ni compra de papelería. Sino los insumos. Las materias primas. Entonces, va a ser igual. Año 1. Igual. Lo que compra en el año 1. Compras. Del año 1. Compras. Compras del año 1. Compras de materia prima. Menos. Exactamente igual a como hicimos. Menos. Esas mismas compras. Menos esas mismas compras. Por. 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 Los días que nos dan los proveedores. Los días de pago al proveedor. Lo dejamos fijo. Los días. F4. Sobre. Los días del año. Los días del año. 360. Más fácil subir aquí por el ascensor. Sobre los 360. Y dejamos fijos. Los 360. Las compras. Del año. Menos. Las compras del año. Por los días de pago al proveedor. Sobre 360. 60. Y eso mismo. Lo copiamos. En el año 2. Entonces. Observemos. A ver. Cuánto fueron. Lo que compró. En el año 1. Y cuánto se pagó. Entonces. En el año 1. Compró. 98 millones de pesos. Y en el año 2. Compró 94. ¿Por qué fue que compró menos. En el año 2. Porque hay menos compras. De materia prima. En el año 2. El inventario anterior. Prove. Correcto. De sumarías. Por el inventario. Que traía de materia prima. Y aquí ya traía un inventario. De 5 millones. Que ya no hay que comprarlo. Y ya aparece. El inventario final de un año. Será el inicial del siguiente. Entonces. Aquí ya tiene 5 millones. Ella compró 5. Entonces. 98 y 94. Y pagó 84 y 81. Casi 85. Hagan lo mismo con compras del periodo anterior. Tal como hicimos ahorita con ventas. A ver. Háganlo. Háganlo. Ya lo saben hacer. Acabamos de hacerlo con las ventas. Recaudo por ventas del periodo anterior. Ahora es pago por compras del periodo anterior. Año 1 y año 2. Háganlo. Ustedes solitos. ¿A cuánto les da? Aprendan a hacerlo. Aprendan. 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 La única forma de aprender es haciendo. No es mirando hacer. Es haciendo. Intenten hacerlo. Hagan a ver. Ya les dije. Ya lo vimos. Muy sencillo. Lo hicimos con las ventas. Háganlo con las compras. Un intervención. Háganlo con las necesidades. Háganlo con las necesidades. Ah, también, gracias. No. 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 No, no. ¿Cuánto le dio? ¿En el año 1 cuánto le dio? Yo pensé que me iban a contestar todos en coro ¿Cero? ¡Cero! En el año 1, ¡cero! 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 Pero no dicen Hablan solo de alianos virtuales Aquí los presenciales están dormidos Aquí están dormidos No los despierten Están dormidos Ninguno habla Hablan es ahí entre ellos Haciendo chismes Pero cuando les pregunto no dicen nada Año 1, ¡cero! ¡Año 2! ¿Cuánto le dio? Dígame en el valor ¿Cuánto dio? El valor ¿Cuánto dio el valor? Cuarenta y siete A mí me dio cuarenta y siete Cero veintisiete Cuatro cuarenta y dos No puede ser Es que como yo lo estoy haciendo ya con el mío, profe Bueno, listo Pero por eso le dio cuarenta y tres Pero lo resté las compras del periodo del año 1 Menos Menos los pagos por compras del periodo del año 1 Ok, entonces compras del año 1 Igual, compras del año 1 Noventa y ocho millones Menos Lo que ya ingresa, lo que ya pagamos del año 1 Ochenta y cuatro Millones novecientos Quedan trece millones de pesos Por pagar Muy bien Pago del costo de mano de obra directa Lo que se paga en cada año ¿Qué le quedan debiendo a uno de empleado al final de cada año? ¿Qué le queda debiendo a la empresa? O no todo se lo paga ¿La licitación, profe? No, 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 no No liquidación, no, no Usted cae, usted tiene un contrato Y no lo liquiden Si usted sigue trabajando ¿Qué le quedan debiendo al final de cada año? ¿Qué le pagaron y qué no le pagaron? ¿Qué le pagaron y qué no le pagaron? ¿Qué le quedaron debiendo? Es que aquí ellos no trabajan Aquí ninguno de ellos trabaja Entonces no saben No tienen empleo No saben qué les pagan y qué no les pagan No tienen ni idea Allá ustedes saben A ver qué nos dicen ¿Los virtuales saben qué les pagan y qué no les pagan? Las prestaciones sociales ¿Pero qué les pagan? ¿Qué no les pagan? ¿Qué no les pagan? ¿Qué les queda debiendo al final de un año? ¿Los intereses a las cesantías? Una cosa Muy bien, Jesús María Los intereses a las cesantías ¿Cuándo le pagan los intereses a las cesantías? Ese lo pagan en enero En enero 31 Es el plazo máximo para que se los consignen Listo Les quedan debiendo los intereses a las cesantías ¿Qué más? Las cesantías Las cesantías también se las quedan debiendo O sea, usted las puede retirar hasta el año siguiente Son esas dos cositas que le quedan debiendo De resto le pagan todo Le pagan las primas Le pagan las vacaciones Le pagan el sueldo Por eso escuché que seguridad La seguridad no se la pagan a usted Esa se la pagan a la empresa de seguridad A la EPS A usted Listo Entonces son iguales Vamos a tomar El costo de la mano de obra directa Costo de la mano de obra directa De ese año Menos Lo que no le quedaron debiendo Costo de la mano de obra directa Del año Uno Menos lo que nos quedaron debiendo Entonces tenemos que ir a buscar A esas personas de la mano de obra directa Que aquí en este caso Eran los ayudantes y los operarios Aquí están Operarios De máquina Y aquí a la derecha están los ayudantes Ayudantes y operarios Aquí están Entonces a los ayudantes y operarios Le tenemos que restar Las cesantías Menos Paréntesis Cesantías De ese ayudante Menos O más Perdón Dice menos Paréntesis Cesantías Del ayudante Estos son Estos son los ayudantes de plata Más Los intereses A las cesantías De esos ayudantes de plata Más Ahora los operarios de máquina Aquí están Operarios de máquina Las cesantías De los operarios de máquina Más los intereses A las cesantías De los operarios de máquina O sea Va Menos Paréntesis Vamos a sumar Esos cuatro valores De los ayudantes Aparte Y de los operarios Aparte Cerramos paréntesis Este valor Espera termino Espera termino Este valor que tenemos aquí Que son intereses Y cesantías E intereses De estos señores Por doce O doce meses Porque esto está por mes Este es el valor por mes Aquí había dos personas Una persona Aquí ya estaban liquidados Para dos o para una Para la cantidad que sea Entonces simplemente Tenemos ahora que multiplicar por doce Porque eso está mensual O sea por doce meses Y ya Enter Y ese es el valor Que se va a pagarle Mano de una directa Señora Señorita Ahí Ahí Anterior Teníamos dos empleados Por eso Ahí ya estamos sumados Ahí ya están multiplicados Los dos Ahí ya están Aquí ya están liquidados Dos Tres Cinco Los que sean Si fueron diez Aquí ya quedaron liquidados Por diez Por ocho Por siete Por las cantidades que sean Ya está liquidado Acá Dos Esto está por dos Este no es el sueldo de uno solo Cinco millones setecientos Es el sueldo de dos Y esta liquidación es de dos Este es de uno Listo Entonces como aquí vimos Que era uno O eran dos O eran cinco O eran ocho La liquidación ya queda por la cantidad De personas Entonces solamente multiplicarlo Por los doce Doce meses del año Muy bien Ahora en el año dos Como no hicimos liquidación Del año dos Como no hicimos liquidación Del año dos ¿Qué hacen? Entonces en el año dos Profe Se le hace el incremento Del tres puntos de sesenta y ocho Según la tasa Ok Listo Podría ser así Jesús María Correcto Aumentarle la inflación Pero 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 Al aumentarle la inflación Podemos hacer así Nos queda haciendo falta algo ¿Qué queda haciendo falta? Los muchachos están muy perdidos Pero Mejor dicho Yo no sé cómo van a ser Estores empresariales Y tan pero En la nube Y eso que esto es Un Tan chichingo Esto es un pago Estamos pagando nómina Vamos Aquí lo estamos haciendo Integral triple A la quinta Estamos pagando Unas empleados Haciendo un flujo de caja Plata que entra Plata que sale Lo que hay que pagar Lo que va a entrar Tengo que decirles Que no los gradúen A ver Lo que dicen Jesús María Es correcto Está bien Que aumentarle la inflación A lo del año uno Pero ¿Qué queda haciendo falta algo? Yo le aumento la inflación Y ya Pero ¿Qué queda haciendo falta algo? Estamos pagando Estamos pagando ¿Qué pasa? A ver Jesús María Porque usted es el único Que como que está dando Aquí razón De las cosas ¿Qué pasa al aumentarle La inflación del año uno? Al valor que le acabamos De hacer ¿Qué pasa ahí? Y yo lea A ese valor que hicimos Le aumentamos inflación ¿Qué sucede? Pues que queda la aplicación Exactamente igual Como para el año dos Pero ¿Queda haciendo falta algo? No No Diego Igual Hagamos Paréntesis El valor del año anterior El que acabamos de calcular Exactamente igual Más El valor De ese mismo año anterior O la inflación Que fue lo que nos dijo Jesús María Aumentémosle la inflación Eso es lo que hemos hecho Con casi todos los productos Donde aumentamos la inflación ¿No? De un año a otro ¿La inflación de dónde está? ¿Cuánto fue? Por aquí la tuvimos El tipo de oficina El comienzo, profe El comienzo Por aquí está Tres sesenta y ocho Aquí está Tasa de inflación estimada Tres sesenta y ocho Celda De noventa y tres De noventa y tres Listo Hasta ahí Si lo dejamos hasta ahí Nos queda como Las personas que se contrataron Pagándoles todo En el año dos Menos las sesantías Y los intereses Que se le quedan debiendo ¿Qué hace falta aquí? Profe Ahí no hace falta El personal de esta No, ese ya está Ahí ya está todo Ese ya está aquí Dentro de la mano De obra directa Ya nos quedó aquí Ya lo tomamos aquí En el estado de resultados Acá Aquí cuando dimos Costo de mano de obra directa Aquí está ese personal Ahí está Ahí ya está incluido Te dice todo Aquí está la suma De los dos Seiscientos cincuenta y ocho Vamos a revisarlo Seiscientos cincuenta y ocho Seiscientos cincuenta y ocho Aquí está Seiscientos cincuenta y ocho Dio este valor Y este valor es B noventa y seis B noventa y seis Y B noventa y seis Dice mire Dice Ayudantes de planta Operarios de máquina Y personal a esta Ahí está ya su Ah sí Cienso ¿Ves qué hace falta aquí? Año dos No esto muchachos Más Hay que sumarle Más Lo que le quedamos Debiendo De cesantías E intereses a las cesantías Del año uno Hay que pagárselos En el año dos Se pagan al año El siguiente Si ustedes trabajan Y no tenían ni idea Ustedes cuando terminan En diciembre No les han pagado Ni la cesantía Ni los intereses Ah no No sabía En enero Al treinta y uno de enero Les consignan Los intereses En su cuenta Y las cesantías Se las consignan En el fondo de cesantías Y usted la retira Para educación Para vivienda Para arreglo De su casa O las deja ya Pues ya la entidad La empresa Se las consignó Entonces más Paréntesis Volvemos a sumar Todo lo del año uno Volvemos a sumar A los señores Ayudantes Y operarios De máquina Lo del año uno Ayudantes Le vamos a sumar A los ayudantes Lo que le quedamos debiendo Por la fila Setenta y tres Es por esta fila Vamos a sumar Este valor Que es el de los ayudantes Cesantías Más Los intereses A las cesantías Del ayudante Y más Cesantías Y más intereses A las cesantías De los operarios De máquina Este le sacamos Paréntesis Y por doce meses Entonces sumarle Las cesantías Y los intereses Que le quedamos debiendo A ese personal Del año uno Ok Se suman Entre paréntesis Estos cuatro valores De los ayudantes Y los operarios Y por doce meses Del año Entonces ahí ya se pagaron Lo del año dos Más lo que le quedamos Debiendo del año uno A esas personas Bueno sigamos Ahora viene Pago de los SIF Costos indirectos De fabricación Hacemos lo mismo Con el personal De indirecto Que aquí empleamos A un jefe de producción Lo mismo También tiene Unas cesantías Unos intereses Que se le quedan debiendo Pero hay otra cosita Que no se paga Aparte de eso Que no se paga En ese año Se paga Es al año siguiente Hay otra Que no se paga Ni en ese año Ni en cada año Y es parte de los SIF ¿Qué hace parte De los SIF Que no se paga? Las depreciaciones Las depreciaciones Correcto Muy bien Entonces Igual Vamos a hacer Paréntesis No paréntesis No Vamos a ver Cómo es la cosa No Tomamos los SIF Igual Los costos indirectos De fabricación Los SIF Del año 1 Menos Paréntesis Menos paréntesis Tomamos las cesantías Y los intereses De los Manos de obra Indirecta Ya no son los ayudantes Ni los operarios Es el jefe de producción Es indirecto Donde nos quedó El señor jefe de producción Aquí está Jefe de producción Entonces Entonces De ese señor Le quedamos debiendo Las cesantías Más los intereses A las cesantías Paréntesis Por 12 Menos la suma De esos dos valores Que le quedamos debiendo También vamos a restar Menos Buscamos los SIF Y dentro de los SIF Aquí debe ver un detalle De los SIF Ya lo vi Pero aquí está Aquí está Total SIF Y dentro de estos SIF Jefe de producción Ya le quitamos Los intereses Arriesgo Hay que pagar Los servicios Hay que pagar Mantenimientos Hay que pagar Depreciación Menos este valor Este valor no se paga Depreciación De maquinaria Y dentro Entonces Menos ese valor Y empaque Y embalaje Ese si hay que pagar Entra Ahí ya pagamos Los SIF Del año 1 Hacemos lo mismo Con el año 2 Pero nos toca hacerlo Este no es simplemente Aumentarle por inflación Porque hay una depreciación Que esa no va aumentada Por inflación Entonces en el año 2 Tenemos que decir Igual Los SIF Del año 2 Costos indirectos De fabricación Del año 2 Lo mismo Menos Paréntesis Buscamos al personal Indirecto Que es el jefe De producción Entonces tenemos que Agregarle la inflación Porque aquí está El liquidado Es el año 1 El jefe de producción Estos son a costos Del año 1 Menos Paréntesis La cesantía Del jefe de producción Más los intereses A la cesantía Del jefe de producción Esto es mensual Esto es de un mes Paréntesis Por 12 Meses del año Y por Tenemos que agregar La inflación Porque estamos En el año 2 Se le quedan debiendo Por 1 Paréntesis Aquí podemos hacerlo De varias formas Vamos a hacerlo Paréntesis 1 1 Más la inflación Para agregarle la inflación Para no volver a escribir Lo mismo Y por inflación Sino De una vez Por 1 Más la tasa de inflación Y la tasa de inflación Está por acá Ahí arriba Siempre se me pierde Aquí está 3.68 Por 3.68 Hasta ahí ¿Qué llevamos Entonces? Vamos a mirar A ver ¿Qué llevamos? Pues llevamos Los CIF Del año 2 Menos Cesantías E intereses A las cesantías En paréntesis Del jefe En producción No es ni el gerente Ni de la secretaria Ni de los ayudantes Ni de los operarios Estamos en CIF O sea En mano de obra Indirecta Por 12 meses Del año Por 1 Más la inflación Porque estos son costos Del año 2 Menos Depreciación Del año 2 Que es la misma Del año 1 Buscamos la depreciación Que va en esos CIF Del año 2 Aquí está Depreciación De maquinaria Y equipo Maquinaria Y equipo El año 2 Es la misma Del año 1 ¿Y qué falta? Lo mismo que hicimos Con mano de obra Directa ¿Qué falta? Quitamos Lo que no se paga En el año 2 ¿Y ahora qué falta? ¿Qué falta? No han entendido Sumarle Lo que quedó pendiente De pagarles ¿Qué quedó pendiente De pagar? ¿Qué quedó pendiente De pagar del año 1 Que se paga En el año 2? Las cesantías Y los intereses ¿De quién? ¿De quién? Cesantías E intereses De quién Del jefe Del jefe de producción Del jefe de producción Que es el que estamos Considerando aquí Mira aquí está Del jefe de producción Que está en los CIF Entonces menos ¿Dónde está Nuestro jefe de producción? Aquí está El jefe de producción Cés Menos Más Perdón Más paréntesis Cesantías Más intereses A las cesantías Paréntesis Por dos ¿Qué falta? Y ahí pagamos Al sumarlo Porque en el año 1 Restamos Eso no me puede quedar Ahí en resta En el año 2 se paga Y listo El año 2 Pago gastos De administración Lo mismo Exactamente igual A los CIF Igual Tomamos Los gastos De administración Igual Gastos De administración Del año 1 Gastos De administración Del año 1 Menos ¿Qué le quitamos aquí? Gastos de administración ¿Qué le quitamos? No se paga ahí Se paga después Cesantías Cesantías E intereses ¿De quién? Secretaria Secretaria Mensajero Y mensajero De la secretaria Gerente y mensajero Del gerente Secretario y mensajero Mensajero Secretario y gerente Secretaria Mensajero y gerente Secretaria Menos Entonces tenemos que sumar Todo eso Menos Cesantías E intereses Del gerente Secretario y mensajero Menos Gerente Cesantías Menos Paréntesis Y lo vamos a sumar Cesantías Más Intereses a las cesantías Del gerente Más Secretaria Cesantías De la secretaria Más Intereses De la secretaria Más Mensajero Mensajero Cesantías Del mensajero Más Intereses A las cesantías Del mensajero Cerramos paréntesis Todo eso va sumado Menos Más Todo eso Por 12 Este que sumamos Es lo de cada mes Por 12 Y que más quitamos O no quitamos Nada más La depreciación No Depreciación ¿Cuál depreciación Yurley? La de los equipos En el anterior caso Era maquinaria y equipo En los costos Aquí estamos en gastos De administración ¿Qué depreciación va ahí? Equipos de oficina Equipos de oficina Muebles Enceres Y equipos de oficina Ya no son equipos De producción Entonces son lo de oficina Aquí está Depreciación Equipos de oficina Menos Depreciación Equipos de oficina Del año Eso Ahora hagamos Lo mismo En el año 2 A ver Cobro todos Hagan el año 2 ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Ya lo hemos hecho En 4 o 5 veces Hasta que ustedes No lo hagan No aprenden Hasta el momento No han aprendido Nada Porque están Es mirando Y preguntando Pero lo han hecho No Pues no han aprendido Ya les dije ¿Sabe manejar? Yo hice curso Por internet ¿Ya cogió el carro? No Pues no ha aprendido Hasta que no coge el carro No aprende Hice curso de natación Por internet Ya sé Cómo es que se estira el brazo Cómo se Ya se volvió a una piscina No A un río No No aprendió a nadar A que no se vote Y no Hasta que usted lo haga No aprende El resto está mirando Por internet Usted mira todo No ha aprendido Está mirando Solo aprende Cuando lo hace El resto no aprende A ver año 2 Profe Gasto de administración Menos A ver A ver A ver Eso María Vas diciéndome Igual Igual gasto de administración ¿De cuál? Gasto de administración Del año 2 Del año 2 Listo Gasto de administración Del año 2 Ya Listo Gasto de administración Menos paréntesis Menos paréntesis Las Las cesantías Las cesantías ¿De quién? Del gerente Las cesantías Del gerente Lo hago lo que usted me va a ir diciendo Cuando esté mal pago Pero ahí va bien Menos Desacción del gerente Esperen 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 Aquí le van a ayudar Aquí están Aquí están dormidos Aquí están Vaya mirando Para el techo Mirando el celular El novio Se le escribe Cada rato Y eso es con el celular Que lo mira No mira Aquí Profe Los intereses De la cesantía Del gerente La cesantía De la secretaria Más los intereses De la cesantía De la secretaria Más las cesantías Del mensajero Más cesantías Del mensajero Más los intereses De la cesantía Del mensajero Las cesantías Del mensajero ¿Ya sumé Las del mensajero? No Pero aquí ¿Por qué no me quedó? Ahora ahí sumé Los intereses Profe Más intereses A la entidad Mensajero Más intereses ¿Qué más? Y menos la depreciación ¿No? De ese año Del año ¿Dos? Ahí ya ¿Ahí qué hago? Entonces multiplico esto por 12 ¿Cómo hago? Cierra paréntesis Están aprendiendo Están aprendiendo Cierra paréntesis ¿Y ahora qué hace? Por 12 Por 12 Ah Cierra paréntesis Y por 12 ¿Qué más? Menos la depreciación De ese año Menos la depreciación De ese año Del segundo año Sí señor Sí señor Del segundo año ¿Cuál depreciación? La de ¿Cómo? ¿Equipos de oficina O en seres de Muebles y en seres de oficina Sí señor Ahora ¿Dónde están esas depreciaciones? Por aquí ¿Apreciación magnitaria? Aquí Aquí está Depreciación Equipos de oficina Que es la misma del año 1 Claro ¿Qué más? Estamos en el año 2 Y más lo del año anterior ¿No? ¿Y cómo es lo del año anterior? Ah Por eso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No es lo que No es lo que Lo que se está No se ha pagado No me acuerdo Es por Y el La tasa ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Uno y la tasa qué? ¿A qué se le aplica eso? ¿A qué? Sí sí No han aprendido No han aprendido Ninguno todavía Ha aprendido nada Están ahí mirando Hasta que no lo hagan No aprenden Hasta que no lo hagan No Ahí se puede Sacar ese valor primero Y después De quitarlo Con la legislación ¿Cuál valor? El valor De todas las Sí señor Correcto Entonces aquí Más Lo que quedó pendiente De pago del año 1 Que hay que pagarlo En el año 2 ¿Qué quedó pendiente Del año 1 Que hay que pagar En el año 2 Las sesantías Las sesantías Los intereses ¿De quién? Del gerente La secretaria Del diente Y el mensajero Aleluya 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 El señor Resucitó Más Ahí si lo ven Allá ustedes Virtual Sí señor Aquí presencial Listo Entonces a eso Le digo Clic derecho Copiar Y me voy para acá Y le digo pegar Control B Y ahí ya los copié B190 B192 D190 Para no estar copiando Uno por uno Listo Que fue lo que quedó Debiendo del año 1 Eso Más Ah perdón 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 No nos quedó mal Esto que quedó Debiendo del año 1 Por 12 Esto hay que pagarlo En el año 2 Por 12 Por 12 Listo Sesantías e intereses De gerente Secretario Y vendedor Por 12 Más O sea lo estamos pagando El menos fue el que nos quedó mal El menos era Menos sesantías Intereses De cada uno de ellos Por 12 Y aquí nos hizo falta Aquí nos hizo falta Agregarle qué El más Más Agregarle qué La inflación Por Paréntesis Paréntesis Uno Más la inflación Porque estos son Lo que se queda debiendo De la cesantía Del año 2 Entonces por uno Más la inflación Pero a todo eso Por uno Más la inflación En la inflación Va a tocar tenerla aquí a la mano Esa bendita 368 Aquí está Inflación estimada Uno más 368 Y aquí me borré un signo Que aquí era Menos Este menos Que esta es la depreciación 677 Entonces vamos a repasarlo Aquí como nos quedó Y ustedes miran Que la cifra Pues sea coherente Que no les vaya a parecer Profesor ¿Cómo es lo que me dio? 142 ¿Y aquí cuánto le dio? 80 ¿Cómo es lo que me dio? Pues mire Revise No puede darle más bajito Tampoco tan alto 142 ¿Y cuánto le dio? 500 Millones ¿Y por qué? Pues eso es lo que dio El Excel hace lo que usted le escriba Eso no es automático Ni él es inteligente Inteligentes son ustedes Son ustedes Entonces que hacen allá Escriben Entonces repasamos aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Gastos de administración Es este valor del año 2 Menos Menos Año 2 Ya están a precios del año 2 Menos Sesantías intereses del gerente Sesantías intereses de la secretaria Sesantías intereses del mensajero Por 12 meses Pero como se les queda viendo En el año 2 La plata de ellos Estos son precios del año 1 Esas son las sesantías A precios del año 1 Tenemos que volver Los precios del año 2 Entonces por 1 Más la inflación Ahí ya se les aumentó la inflación Menos Depreciación del año 2 No se paga Más Sesantías intereses del gerente Sesantías intereses de la secretaria Sesantías intereses del vendedor Por 12 Este si no tiene inflación ¿Por qué? Porque eso fue lo que se les quedó debiendo A precios del año 1 Se los estamos pagando Sesantías del año 1 Que se pagan en el año 2 Listo Gastos de ventas Lo mismo Igual Los gastos de ventas del año 2 Del año 1 Menos Paréntesis Lo que se les queda debiendo al vendedor Vacaciones y sesantías del vendedor Aquí está Perdón Sesantías intereses Sesantías E intereses a las sesantías del vendedor Por 12 Por 12 Por 12 Ese si no tiene depreciación Todo lo demás se paga Porque en los gastos de ventas ¿Quiénes van? Los gastos de venta para el vendedor La publicidad Aquí está Y los gastos de distribución Todo esto lo demás se paga Año 2 Lo mismo Exactamente igual Gastos de ventas Gastos de ventas del año 2 Menos Menos Abre paréntesis Sesantías a las sesantías del vendedor Sesantías Sesantías Y menos intereses Más intereses a las sesantías Sesantías Más intereses a las sesantías Más vacaciones Este es del año 1 Por 12 Por inflación 1 Más inflación Más 3 Más 3,68% Inflación 3,68 Pues aquí le estamos quitando Las sesantías e intereses A precios del año 2 Ahora hay que pagarle Las que le quedamos debiendo del año 1 Pues más de su vista Copi y pegando O copiando y pegando B2 22 Más B2 24 Paréntesis Por 12 Señor Que grita Entonces ahí está Gastos de administración del año 2 Menos sesantías Más intereses del año 1 Por 12 Por la inflación Por 1 Por 1 Más inflación Más Eso es lo que queda pendiente De pagarlo Que están con menos Más Sesantías e intereses Del vendedor Por 12 Que se paga Si estamos sumando Que se paga Si estamos restando Que quedan debientos Impuesto de renta Impuesto de renta Impuesto de renta En el año 1 No se paga Cero Y en el año 2 Igual Al valor del impuesto de renta Del año 1 Que aquí ya lo hicimos Con una condicional Que era cero Esta condicional Que si esto nos daba negativo No se pagaba Entonces pues se va a pagar El impuesto de renta Del año anterior En el año 2 Se paga el impuesto de renta Que liquidamos En el año 1 Y sumamos La E Los egresos operacionales Entonces aquí hacemos La suma Sumamos Fórmulas Hicieron las fórmulas Fórmulas Sumar ¿Y dónde está la suma? Sumar Sumamos Sumamos Compras Pagos de compras Pagos de obra Y todos los pagos Todos los egresos Del año 1 Y esto mismo En el año 2 La suma De todos los egresos No las ventas Las compras Los pagos Pagos por compras Pagos por compras Pagos de costo Pagos 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 Todos los pagos Y aquí arriba Están los ingresos Ahora el flujo de caja ¿Qué es? Pues reste Lo que ingresó El sueldo que usted tiene Menos todo lo que usted pagó Pagó arriendo Pagó servicios Pagó nómina Pagó a los niños Pagó el transporte Pagó todo lo que pagó Eso es un flujo de caja La plata que le entró Menos todo lo que pagó Y esto Esto que estamos haciendo En una empresa Es lo mismo que en uno En una empresa No son sino dos cositas Las que ingresan Dos cifras Y miren lo que pagan Lo mismo ustedes El sueldo es uno solo Y vaya Haga la lista de pagos Haga una listica De lo que tiene que pagar Háganla Profe Es que yo vivo De la gorra Ah bueno Entonces usted no paga nada Yo lo pago arriendo Yo no pago nada Todo me lo dan Usted no paga nada Entonces Qué belleza Manchera Entonces listo Pero las empresas Y nosotros Tenemos que hacer Una lista De todo lo que hay que pagar Entonces aquí Nos da un saldo En caja negativo Y negativo En el otro año Y ahorita miramos ¿Esto qué es? De lo que hay que pagar Operaciones Inversión fija En CAPEX ¿Qué es esto? Entonces este le decimos Con signo menos 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 La inversión fija Aquí está la inversión Que hicimos en la Tutoría anterior O tras anterior Total de la inversión Eran tres inversiones ¿No? Aquí está Inversión fija Aquí está Maquinaria Y muebles Esta inversión fija Esa es inversión Diferente a compras Menos O sea va a salir Vamos a tener que pagar eso Ahorita miramos Cómo lo pagamos Estamos haciendo la inversión Menos setenta y siete Inversión diferida Lo mismo Menos Menos Tomamos la inversión Diferida Del año uno Perdón De ese año Una sola vez Inversión diferida Aquí está Estudios Permisos Gastos de constitución Menos este valor Diferido El único que no va aquí Es la inversión corriente Hicimos tres tipos de inversión Fija Aquí está Fija Corriente Capital de trabajo Y diferida Esta corriente No se incluye En el flujo de caja Porque esta corriente Mire ya está incluida Les demuestro Que ya está incluida En la inversión corriente Había una cartera Unas cuentas Por cobrar De cuarenta y siete millones Esos ya quedaron aquí En el flujo de caja Mire los cuarenta y siete Mire los que están Cuarenta y siete No ingresaron aquí Ingresaron fue en el otro año Entonces ya se los descontamos acá Ya quedaron aquí invertidos Y los inventarios Ya están aquí en estas compras En el año dos Cero y cero La inversión no va No compramos nada más No hacemos más inversión Ni fija Ni diferida Total inversión Sumamos esos dos valores De inversión Fija y diferida Lo mismo en el año dos Sumamos esos dos Cero Flujo de caja libre Ahí les dice ¿Qué es? Es el flujo de caja libre Es el flujo de caja operacional Más el de inversión Entonces igual Al flujo de caja operacional Más El flujo de caja de inversión Libre Porque el libre Significa que está Antes de financiarse Sigue siendo negativo Y todavía más negativo Porque estaba en ciento treinta y dos Y menos ochenta y uno Queda más negativo El otro sí queda lo mismo Ciento cinco millones Queda igual Al valor de este ciento cinco Queda igual Ciento cinco con Cero pues ciento cinco Ahora vamos a hacer el de financiación Sumamos unos y restamos otros Capital de socios Lo que aportaron los socios Igual En la financiación Aquí cuando hicimos el flujo de caja En financiación Plan de financiación Recursos propios Esto fue lo que aportaron los socios Sesenta y un millones de pesos De los socios Ah pero aquí nos quedó mal Aquí nos queda mal Aquí nos toca hacer lo siguiente Cuidado Igual Para que nos quede bien Tenemos que tomar aquí De este total De este total de financiación Esta financiación Restarle Lo que sacamos de crédito Ya en cifras redondas Porque aquí nos daba Noventa y uno Seiscientos Si lo convertimos Con múltiplo superior O inferior Dependiendo En noventa y dos El crédito Entonces no No es Son sesenta y uno De los recursos propios Es lo que haga falta Lo que le haga falta Al total A ciento Noventa y dos millones De crédito Para completar Doscientos Siguenta y dos Porque si dejamos Este sesenta y uno Es como si hubiéramos Tomado un crédito De noventa y uno Y el crédito No fue de noventa y uno El crédito fue de noventa y dos Entonces tomamos La financiación Menos el crédito Ya en cifras redondas Cifras en cuenta Esa resta Es lo que aportan Los socios Entonces aportan Un poquito menos Sesenta Y no sesenta y uno ¿Cómo con eso? Aquí nos decía sesenta y uno Pero si hubiéramos sacado Crédito de noventa y uno Y el crédito no fue noventa y uno El crédito fue noventa y dos Entonces lo que sacamos De un poquito de más Se le resta Al capital propio Y el crédito Si lo dejamos aquí Por los noventa y dos Crédito financiero Igual al valor del crédito En cifras redondas Con el que se liquidó Con estos noventa y dos millones Que fue con el que se hizo aquí La tabla de liquidación O amortización del crédito Y ahora todo lo que se paga A bonos A capital Entonces este va a ser negativo Menos Si vemos igual Menos La suma Aquí tenemos que sumar El abono a capital Porque en la tabla anterior Hicimos solamente los intereses Sumamos los intereses Ahora tenemos que sumar Todo lo que le abonan al crédito O sea devolver el crédito Son esta columna Esta columna que dice Abonos a capital Entonces tenemos que sumar Desde el mes uno Todo esto Hasta el mes doce Hasta acá Esta suma Es lo del abono a capital Nos prestaron Noventa y dos millones Hay que devolver Los noventa y dos La vez pasada hicimos Fue la suma De los intereses Estos son intereses Ahora hay que devolver El capital Por flujo de caja Entonces la suma De todo eso Aquí hay que devolver En el año uno Dieciocho millones Cuatrocientos En el año dos Lo mismo Igual Menos La suma Hacemos la misma suma Del crédito De la columna De abonos a capital Ahora desde el mes trece Hasta el mes veinticuatro El segundo año Mes trece Al mes veinticuatro Paréntesis Que es el mismo valor Del año uno Dieciocho y dieciocho Si yo pago Dieciocho millones Cuatrocientos Cada año Durante cinco años Completo los noventa y dos Y los gastos No operacionales También van negativos Menos Los que ya calculamos Aquí en el estado Resultados Están aquí Total gastos No operacionales Este valor Este valor ¿Qué van aquí? Estos diecisiete ¿Qué son? Estos diecisiete Fueron estos valores Son los intereses Por aquí están Aquí están Diecisiete Son los intereses Los gastos financieros Los gastos bancarios Y el cuatro por mil Esos son los diecisiete Y en el año dos Los mismos Que nos dieron Allá en el año dos Y aquí Hacemos la suma De todo esto Hay dos que son positivos Aquí en las operaciones Les dice aquí a la derecha Que es positivo Y que es negativo Aquí le está diciendo Este es positivo Este va sumando Lo que entra Positivo Y lo que se para Pues negativo Por eso lo colocamos Estos dos positivos Y estos negativos Y aquí le decimos Súmeme eso Súme eso Ahí ya se Suma los dos primeros Y restan los otros Ciento diecisiete Y año dos Hacemos la misma Sumita Y menos treinta y dos Aquí queda negativo Porque aquí no ingresó nada Aquí no se sacó Ni más plata de crédito Ni más aportes De los socios Y aquí terminamos Con el flujo de caja Del periodo Que será igual Aquí dice Es el flujo de caja libre Más el de financiación Flujo de caja libre Doscientos negativo Más el de financiación Ciento diecisiete Y esto nos da negativo Saldo de flujo Del periodo anterior En el año uno Pues periodo anterior No hay Cero Saldo final acumulado La suma de estos dos Los últimos dos valores Lo acumulamos Listo Esto mismo Esta misma operación La copiamos En el año dos Que es flujo de caja libre Menos flujo de caja de financiación Pues menos ciento cinco Y menos treinta y dos Queda todavía más negativo Y este saldo final de caja Del año uno Es el saldo del periodo anterior Saldo del periodo anterior En el año dos Es el del año uno Este del año Pasa a ser el del año dos Y en el año dos Es la misma suma La suma de estos dos Se suman aquí Sigue siendo todavía Más negativo Esto es gravísimo No es grave La pérdida Bueno Es grave Pero no tanto La pérdida no es importante Tan grave Tan negativo Es más grave Esto negativo Entonces vean muchachos Para terminar Y que hagan el ejercicio Y el producto Ahí las pautas Les digo ¿Qué van a hacer? Van a hacer el ejercicio Así como está aquí Ya tienen las pautas De este Tienen que corregir Vuelvo y les insisto Corregir Los que tengan que corregir Productos anteriores Si no los corrigen Les sigue quedando todo mal Tienen que primero Que corregir Listo Lo corrigen Lo ajustan Hacen el producto anterior Ya entregaron el otro El del PG Proyección De estado de resultados ¿Ese ya lo entregaron? Hasta el 7 Profe Hasta el 7 No lo he enviado Porque Esperando que llegue el 7 Listo Pero es de fácil Es pasar ahí datos Y sumar Y restar Eso no tiene problema Flujo de caja Entonces hacen ese Y luego hacen el Flujo de caja Ya tienen las pautas Este ya están las pautas ahí Ya las tienen allá Ya están las pautas para este Me envían este archivo Tal como le dé Con los negativos Lo que dé Y en la parte de abajo No tienen que enviar otro archivo Van a hacerle cambios Para que esto se convierta En positivo No me entregan los cambios Me escriben Los cambios que se realizaron Fueron tales Y yo los miro A ver si es cierto Que eso da Observen Vamos a cambiar Ya ya les dije ¿Qué van a cambiar? No van a cambiar Ni las cantidades a vender Ni el precio de venta Ni ningún costo Van a cambiar O gastos O políticas de pago O políticas de coca Es decir Con cuántos días Le vendemos al cliente Y con cuántos días Le pagamos al proveedor Los que hicimos hoy Los días Esos los pueden cambiar O gastos Que sean gastos Que haya que disminuir gastos Porque están demasiado altos ¿Por qué no disminuir costos? Porque si afectamos costos En una empresa Se daña la calidad Es lo menos Que hay que afectar Y el empresario Hace todo lo contrario Lo primero que hace es Ah no Compre materia prima Allá en el tierrero Que allá es más barata ¿Cómo sale el producto? Pues mal ¿Y por qué nosotros Nos quejamos? Es que nosotros mismos Nos quejamos ¿Usted qué compra? Yo compro ese importado Yo colombiano no Porque eso es mala calidad Porque así somos nosotros Hacemos todas las patadas De mala calidad ¿Queremos que salga barato? Barato Pues lo hacemos mal Nunca hacemos cosas buenas Porque esa es nuestra mentalidad Nuestra forma de actuar Nuestra cultura En todas las patadas Y todo malo Y todo lo que sea No No, no, no Hagámoslo bien Que nos cueste Cuesta Lo vendemos más caro Lo vendemos más caro Pero hay calidad Calidad No afecta en el costo Entonces no me van a afectar Los costos Entonces observen Vamos a mejorar El flujo de caja Porque está dando negativo Y eso no puede ser Que de negativo ¿Ya tienen hojita? ¿Ya la firmaron? Ya Chachos, por favor Aquí el señor Se entregue ¿Ya la niña de atrás ¿Ya la firmó? Ya Sí ¿Listo? Bueno Listo Gracias Muy amable Entonces Vamos a afectar Vamos a mejorar El flujo de caja De la compañía Que no nos dé negativo Entonces lo primero Observen ¿Qué harían ustedes? A ver Estoy cobrándole al cliente Cada 35 días Y estoy pagándole al proveedor Cada 50 días Necesitamos mejorar la caja La caja Que nos quede Caja No negativa Sino positiva ¿Qué deberíamos hacer? Para que entre más plata La caja Señor Y aumentarle De los proveedores Listo Aquí ya El amigo ¿Cómo es que se me veía? José Daniel José Daniel Mendoza Cárdenas Político ya José Daniel Disminuir el día De cobro al cliente Y aumentar Los días de pago Al proveedor Eso mejora la caja Ostensiblemente Porque nos van a pagar Más rápido Y le vamos a pagar Más tarde al proveedor Mejora la caja Entonces No es aquí los 35 Porque estos vienen De allá de otro lado ¿No? Entonces es cambiar aquí Donde tenemos los 35 Originales ¿Dónde están aquí Los 35 originales? Por aquí están Ahora que los hice Aquí 35 Entonces este Para no dañar la fórmula Le pongo por cero Por cero Por cero Y aquí le digo más Para que me ponga por cero Y obviamente No decir que sean cero días Vamos a ponerle Menos días Démosle 10 días Nomás 15 días Vean Con 15 días Bajé de 35 a 15 Automáticamente Él me cambia aquí Los 15 Obviamente aquí están 15 Y miremos la caja Sigue siendo negativa Pero ya no tan alta ¿En cuánto estaba Lo negativo? ¿Recuerdan? No lo recuerden Miremos cuánto estaba Lo negativo Estaba en El negativo estaba en Menos 96 Lo cambiamos ahora A menos 91 Creo 91 Ya nos bajó El negativo Y aumentamos El proveedor Que no nos Dese en cuenta Es difícil Pero bueno Que nos dé 90 días 3 meses Bastante Para pagar Vamos a ver Estábamos en Menos 91 Ahora estamos En menos 80 Ya mejor Hasta ahí Podríamos llegar No está poco aquí Que ustedes me digan Profe Para que me diera positivo Me tocó escribirle aquí 580 días No te va a pagar Los proveedores Te van a pagar Dentro de 30 años Después de muerto No, 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 no No, no, no Días así Que sean ajustados A una realidad Hasta ahí vamos En negativos No hemos cambiado Esto lo hacen Ustedes Me están entendiendo Esto lo hacen Y no me lo entregan El que me entregan Es el original El que le dio Y estos cambios Cambian el nombre Del archivo Para que no se detañen Con el original Y me van a escribir Aquí abajo Los cambios Que se efectuaron Fueron La política de cobro Al cliente La cambiamos De tanto a tanto La de pago Al proveedor De tanto a tanto Otro 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 cambio Los días de pago Del crédito O incluso La forma de financiación Del crédito Vamos a ver Dónde está el crédito Dónde está la financiación Aquí Dijimos que era 60 y 40 ¿Qué pasa si pedimos Menos crédito? Pidámosle Ah, perdón Aportemos más propio Hagamos al revés 60 propio 60 de recursos propios 40 de crédito Entonces el crédito Queda por 51 Y no por No por 90 y pico Por 76 que estaba Con cambiar la política De tener plata Un poquito más de plata Y menos crédito ¿Cuánto bajamos El flujo de caja? Una pregunta Ya vamos en 71 Con esa opción Puedo uno arriesgar Un poco más De margen de beneficio Sí, también Incluso Si arriesgar Significa Disminuir el riesgo Disminuir el margen Porque el hecho De que yo le dé Menos plazo A mi cliente Tengo que decirle Le voy a decir Que me paguen Menos días Pero entonces Le bajo el precio Pero no estamos Afectando precio No voy a afectar Ni precio Ni cantidad Que es lo más delicado Y le vamos a aumentar El plazo Del crédito No lo vamos a hacer En 5 Aquí Hacámoslo A 7 años 7 años El liquida Quede una vez Con 7 Permítame decirlo Liquida No Es que aquí Nos quedó esto Entonces para que aquí Nos liquide con 7 Donde hicimos aquí El abono a capital Vamos a volverlo a hacer Es igual Al valor del crédito Dividido Paréntesis Los 7 años O los 5 Que sean Por 12 Estos son 7 años Por 12 meses Ahí están los Los periodos Y este lo dejamos fijo F4 Entonces ya no son De 850 mil Que le voy a abonar A capital Sino de 607 mil Abonar menos 607 mil Y él ya entonces Hizo el cambio Y el negativo Ya lo llevamos En menos En menos 69 Entonces el problema No fue ni por crédito Ni por plazo Ni por política El problema son gastos ¿Y cómo mejoramos Los gastos? Entonces bajémosle Al señor gerente Está ganando mucho El gerente 345 Lo ponemos en 3 O incluso menos En 2,85 salarios De cambio De salario La secretaria No seamos tan Tan negreros 1,60 El mensajero Si sigue siendo Lo mismo Punto Y quizás El vendedor Está en 2,85 Pongámoslo En 2,25 Hay un cambio Y cambié solamente El salario Y ahí volvemos A mirar Qué pasa Por PIG Sigue dando pérdida Y por flujo de caja No sigue siendo negativo Esto está grave Esta empresa No está dando Por ningún lado Toca vender De contado Definitivamente Tocó ponerle Cero días Aquí de plazo Cambiamosle Los cero días Jesús María Pongámosle Los cero días Aquí ¿Dónde están Los días? Aquí 15 Por cero Cero días Cero días De plazo Ahí se nos mejora Un poquito Eso no alcanza Tampoco No sigue siendo Negativo Toca seguir Bajando costos Entonces Bajémosle Otro gasto Otro Perdón Más que costo Gasto 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 de ventas Publicidad Estaba en Cada Mil Cuatrocientos Al mes ¿No? Eso está bien Distribución Dos mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos por unidad Toca bajarle A esta distribución Por producto Gasto de distribución Ponerlo Más Bajitos Más Ochocientos Cincuenta Pesos Por producto Publicidad Entonces En lugar De Millón Cuatrocientos Un Millón Al mes No es que Baje Mucho A ver Cómo Vamos La pérdida Sigue Si es que La pérdida Está alta Ahí ya Casi Cintas Todavía está Largo Está largo Todavía negativo Sobre todo El flujo de caja Negativo Es el más Preocupante ¿Qué más Toca hacer? Ya no sé Ah pues Veren los gastos Aquí Arriendo Servicios Papelería Imprevistos O sea Estos imprevistos Ponerlo No en el Dos y medio Sino en el Punto cinco Por ciento Cero cinco Ahí ya nos queda Un poquio menor La papelería Es que está bien Bajito Los servicios También están bajitos En la rienda De oficina Ya porque Si no Canfectamos costos ¿Sabe qué sucedió? Que vendimos muy barato El producto El margen que vendimos De utilidad Fue muy pequeño Pero no quiero cambiarlo Para que no se les dañe Eso Tóca pedir aquí Cambiemos aquí La financiación Recursos propios Setenta Crédito Treinta Nueve años A ver Aunque eso es complicado Que para un crédito De treinta y dos millones A nueve años Nos den todo ese plazo Casi Siete millones y medio Toca seguirle bajando Al señor Gerente Esos son Los gastos que más pesan Son los de sueldos Indudablemente Los sueldos De una empresa Por eso lo primero Que le echan mano Es al personal ¿Dónde está el señor Gerente? Gerente Toda que gane menos Señor gerente Dos con cincuenta Señorita secretaria Uno con veinte Y mensajero Si sigue lo mismo Y señor vendedor Toda que si usted Me vaya a A los Para no pagarle Auxilio Por fin Aleluya Nueve millones Ahí arreglamos El año uno Pero está mal El año dos Bueno Y ustedes siguen Ahí haciendo el arreglo ¿Si lo ven? De tal forma Que le den positivo Ustedes Al final no me dicen Hicimos los siguientes cambios Y me los nombran Todos No Me nombran Solamente Los cambios Que finalmente Les quedan positivos ¿Ok? Hasta que llegara eso Yo los tengo que aplicar En el que ustedes En el archivo Que me manden A ver si es cierto Y ese es el ejercicio Que duerman Buena noche Chao muchachos Bueno Profe Que tengan buena tarde Mucho gracias María Chao Feli Chao Chao profe Chao 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 Y duerman Venga durmiendo Venga durmiendo ¿Tienen clase ahorita? Sí señor ¿Dónde? ¿Aquí mismo? Allá al frente Presento a todos Es ahí al frente ¿Qué clase tienen? Sí señor No lo conozco ¿Con quién es? ¿Con quién es eso? No lo conozco No lo conozco No lo conozco A ver si lo veo Porque pronto Sí ¿Cuál es? Sí Sí No sé No sé No sé No sé En conjunto Todos se los ha hecho bonito Qué bueno Que la verdad Lo conozco Es de la Alarme ¿Qué? No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué? ¿Qué? No sé No sé ¿Qué? No sé No sé ¡Suscríbete al canal!